Hola amigos, mi nombre es Salvador Villalobos Villagrana, soy cronista del municipio de Teuchitlán. Tengo una especialidad como un guía en la cultura de región Valles. En el hecho de estar hablando de Teuchitlán es que ustedes puedan conocer un poquito más de este pequeño municipio que alberga la cultura más importante del occidente de México, hablando del complejo ceremonial Huachimontones y la gran tradición Teuchitlán. Este sitio ha venido a cambiar un poco la historia, aún mucho, ya que se creía por mucho tiempo que los grandes centros cívico-religiosos o se construyeron en el centro o en el sureste mexicano. Al tener este lugar único en el mundo, en realidad un sitio UNESCO del 2006 a la fecha, pues una riqueza arqueológica tremendísima de la cual podemos gozar. El pueblito cuenta con otros atractivos, como el tercer yacimiento más grande del mundo en la obsidiana, un pez endémico en el río Teuchitlán que llamamos Ameca Esplendent. Este lugar, bueno, es visitado por familias, pueden ustedes practicar un poco de pesca deportiva, tilapia, hay lanchas de fibra para que los niños se pasen con la familia, el lugar es tranquilo, no tenemos problemas de vandalismo, en realidad somos un pueblo muy pequeño, 6 mil personas aproximadamente. En cuanto a Teuchitlán, se encuentra muy cerca de la ciudad capital, estamos hablando de entre 45 y 50 kilómetros que les consumiría a ustedes entre una hora, hora y 15, para llegar al pueblo de Teuchitlán. La manera más fácil de llegar es que ustedes salgan a Periférico Nogales, carretera libre a Tepic, delante de lo que era Club de Leones, puede estar a desviación a Ameca, Exatlán, toman esa carretera, llegan a la ciudad de Tala, en derecho está el ingenio del lado derecho, un kilómetro más adelante está a desviación carretera a Hualulco, Exatlán, y va a estar un gran letrero que dice Guachimontones, se desvían ustedes a la derecha, en 12 minutos están llegando al pueblo de Teuchitlán. Desde el momento que ustedes llegan van a notar algo muy bonito, el paisaje, se lo enmarca la presa de la vega del lado izquierdo, donde nace el río Ameca, del lado derecho del pueblo de Teuchitlán, pueden llegar a la placita principal que está a dos cuadras de la carretera, y deberían de iniciar así como una sugerencia de su recorrido en el museo de arqueología que se encuentra dentro de la casa de cultura que está a media cuadrita de la plaza, ya ahí en la plaza, en los portales, en el mercadito, ustedes pueden degustar de rico desayuno, desde comida muy mexicana, hasta cosas sencillas como fruta, entre otras cosas. Una vez realizada la visita en lo que es el centro histórico de Teuchitlán, la sugerencia es visitar Guachimontones, tener una idea de las culturas ancestrales que nos dieron una identidad, y pues de ahí continuar hacia los yacimientos de Obsidiana. Hay una tumba de, una mina, perdón, de aproximadamente 6 metros de profundidad, y 2 mil años de antigüedad, de donde se estuvo trabajando de manera masiva la obsidiana, así que ustedes pueden disfrutar de ese pequeño paisaje, miles de toneladas de obsidiana, que en realidad era el recurso más valioso con el que contaron las culturas tempranas que se establecieron en lo que hoy llamamos Jalisco. El pueblito tiene muchos lugares muy atractivos, así que una vez estando ahí, les sugiero que cuando lleguen pidan información en Casa de Cultura, siempre va a haber alguien quien les tienda la mano, quien les ayude, tanto en dirección de turismo como en dirección de cultura, y me tienen a mí, a su servidor, Salvador Villalobos, que bueno, estaría a sus órdenes. Tenemos página donde se puedan comunicar, es Casa de la Cultura Teuchitlán, ahí está en Face, por este medio, comunicarse al teléfono 01-384-73-307-33, Turismo Municipal, y si gustan mi número telefónico, que estoy a sus órdenes las 24 horas, 33-33-61-95-23. Esperamos que nos puedan visitar y que puedan disfrutar, aparte de una visita al centro ceremonial más grande de todo el occidente, pues degustar ancas de rana, que es nuestra comida típica. Tenemos una zona restaurantera de, ahora sí que, no es porque lo diga yo, es primera, en donde se pueden elaborar platillos, tierra y mar, aunque nuestra comida típica, por mucho tiempo es, o ha sido ancas de rana. Así que tenemos evidencia de ingesta de ancas de rana desde el tiempo de la tradición teuchitlán, más de 2.000 años en el pasado. Espero que puedan visitarnos y ya verán que van a poder aprender un poquitito más de lo que es nuestro pasado glorioso, para sentirnos orgullosos de quienes somos los jaliscienses.